Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar de esta experiencia muy curiosa porque como sabemos se ha detectado en una ruta del Reino Unido, en una carretera al Reino Unido un camión que transportaba automóviles de películas y bueno, de películas y series de televisión y entre los vehículos que se destacan están Eleanor de la película 60 segundos Barricade de la franquicia Transformers o el Supra de la película Rápido y Furioso y bueno, ahora les voy a hablar de esta apetitosa y llamativa mercancía y bueno, cuando vamos de viaje por una carretera siempre nos solemos encontrar con camiones que de grandes dimensiones transportan automóviles y bueno, en la mayoría de los casos siendo estos nuevos ejemplares que van a los concesionarios y bueno, sin embargo en ocasiones aparecen algunos casos singulares como el que muestra un usuario de la página web Reddit y bueno se trata de... de hecho uno puede pensar que se trata de una serie de deportivos variados pero a medida que nos acercamos al camión podemos apreciar que todos los autos que transporta este vehículo de transporte son autos de películas, autos famosos de películas y series de televisión y bueno el video que fue publicado en dicha página nos muestra un puñado de autos que resultan bien familiares entre ellos está el Ford Mustang Eleanor de la película 60 segundos así como los Autobots Bumblebee, o sea los... el Camaro de Bumblebee y el Ford Mustang de Barricade de la franquicia Transformers también se puede ver un Nissan Skyline y un Toyota Supra de la famosa y exitosa franquicia de Rápido y Furioso al parecer todos ellos pertenecen a una compañía a una empresa británica llamada Driving Experience y bueno, que está especializada en promocionar unidades de pruebas únicas de modelos de alto rendimiento y de autos del cine y bueno, el sitio web de esta... de esta compañía que tiene más de 200 automóviles incluidos los modelos mencionados así como el General Lee de la serie Los Dioses de Hazard kit de El Auto Fantástico o el Pontiac Transam de la película Smokey and the Bandit protagonizada por el recientemente fallecido Edward Reynolds bueno, además esta empresa británica ofrece una variedad de paquetes y experiencia de conducción permitiendo a los fans conducir el auto de su película favorita entre los deportivos más destacados que ponen a disposición los usuarios podemos ver el McLaren 570S, el Ferrari 458, el Aston Martin DB11, el Lamborghini Aventador y el McLaren 720S por debajo de estos están los Lamborghini Gallardo, Ferrari F430 y Porsche 911 y bueno, ahí pueden ver el video y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!